Obra Piura Ebrobol de 50 En plena plena trabajo Bordes azules Ya está cortado Listo para poner la línea blanca Y esta cancha Sí ha sido terminada Este es Ebrobol de 50 Y este es Ebrobol de 40 Como pueden ver Cancha totalmente terminada Aquí está el sistema frío Está fresquito la cancha Aquí En Piura Mediodía, pleno sol Y este es Ebrobol de 50 об